En días anteriores le fue entregada una nueva ambulancia al Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Esto, según el alcalde, redundará en una mejor atención a los pacientes que requieran este servicio. Además, manifestó el primer mandatario que el cambio en el parque automotor del hospital es una necesidad urgente para una mejor atención. Esta ambulancia es un proyecto que veníamos trabajando desde el año anterior en cofinanciación con el Ministerio de Salud, con la seccional de salud de Antioquia, lógicamente el hospital y el municipio. ¿Qué buscamos con esto? Pues fortalecer el parque automotor del hospital San Juan de Dios. Recordemos que nuestro hospital ha contado con cuatro ambulancias, dos aquí en la cabecera municipal y dos más en el Magdalena Medio Sanzoneño. Pero esas cuatro ambulancias llevan mucho tiempo trabajando y de hecho ya han venido cumpliendo su vida útil. Yo me he trazado un propósito y es buscar renovar, ojalá al 100%, ese parque automotor de las ambulancias del hospital. Ya con esta es la segunda ambulancia que entregamos, el año anterior entregamos una para la Danta. Según manifestó Edwin Montes, espera entregar en las próximas semanas una nueva ambulancia para el corregimiento de San Miguel en el Magdalena Medio. Y solo nos quedaría faltando una ambulancia por cambiar. Con esto que buscamos, pues tener la posibilidad de que en cualquier momento que salgan con personas enfermas a otros hospitales, pues que no haya dificultades mecánicas con las ambulancias como ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, especialmente en las ambulancias que están allí en el Magdalena Medio. Entonces, esto fortalece ese parque, fortalece la posibilidad de siempre estar atento para ir a los diferentes hospitales del Oriente y de Medellín con las diferentes remisiones y prestar un mejor servicio desde el hospital.